a empezar gracias buenas tardes buenas tardes valeria cómo estás cómo ha estado ok le estoy compartiendo la pizarra y tal ustedes lo conocen ahora vamos a continuar estamos en la segunda semana de álgebra así que tenemos que continuar con el tema de límites y el propósito límites con indeterminación muy bien en este caso de intervención 0 sobre 0 muy bien ok muchachos la clase pasada me acuerdo que fue un poquito movida porque no creo que no adelantamos mucho sino que hicimos otro cubo eso es cierto entonces como que quedó pendiente a ver recordemos el caso del límite 0 sobre 0 vamos a recordar esto todos integrando ok vamos a ver recuerde recuerde están ahí aceptándonos vamos a hacer este ingreso profe buenos días soy Luciana buenos días Luciana me da curiosidad porque siempre dice buenos días te levantas a esta hora ah buenas tardes buenas tardes me genera curiosidad de verdad que sí entonces a ver muchachos el caso de indeterminación 0 sobre 0 cuando teníamos unos días profesor buenos días guinea buenas tardes buenas tardes buenas tardes ok el límite cuando x tiende a un número cuando teníamos un número en este caso puede ser 5 por ejemplo y tienes acá que nos va a dar vamos a cortar de aquí este vamos a cortar de aquí este vamos a cortar de más sencilla que sea 3 x cuadrado más más 5 ok ajá entonces muchachones muy bien teníamos un límite que tendí que x tiende a 3 de esta función ahora ¿qué es lo primero que se debe hacer? voy nada más repasando esto ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? vale 3, reemplazar y 3 claro aunque sea el que no es el ir 0 claro pero estoy recordando nada más nada más recordando sustituir entonces sabes que eso te queda como muy difícil te quedaba 3 al cuadrado menos 9 entonces vamos a seguir menos 9 sobre 3 menos 3 y te queda claro 3 al cuadrado es 9 menos 9 es 0 y abajo te quedaba 6 ¿cierto? ahora yo les comenté que había dos formas de resolver este tipo de límites ¿se acuerdan? ¿se acuerdan las dos formas? factorización ajá entonces tenía y racionalización claro claro muy bien muy bien entonces vamos primero ya hicimos como el primer caso las formas las formas para resolver este caso es este caso es o factorizando o racionalizando o racionalizando ¿ok? racionalizando si se está todavía ingresando buenas noches Córdoba buenas noches Rubén ¿cómo te va? buenas noches ¿cómo estamos? entonces para este caso obviamente ¿qué es lo que debemos hacer muchachos? factorizar o racionalizar cualquiera ¿cualquiera? creo que sí ¡no! me acabaste de dar en el techo valiente ¿cómo te vas a hacer? buenas tardes ¿cómo estás? ¿cómo amaneces? ¿está bien? ¿de qué haces ahí en el periódico? muchachos racionalizando racionalizando es cuando usted tenga raíces ¿ok? raíces ¿sí? o tenga raíces ¿buah? y en este caso como no tenemos raíces no vamos a racionalizar sino que lo vamos a factorizar ¿cómo factorizamos esta expresión? eh factor eh ajá x x más x más 3 y x menos 3 ¿no? listo 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 se va con el menos 3 de abajo eso es correcto very good muy bien simplificamos entonces ¿qué nos va a quedar? fuera fuera y así que tu límite muy bien cuando x tiende a 3 la función ajá vamos a reemplazarnos entonces 3 más 3 y entonces 6 hasta aquí ¿está todo bien? de acuerdo al límite si se entiende ¿sí? cuando cuando tenemos que factorizar ¿sí? ¿se entiende? ¿está claro? ¿alguna duda? sí ¿verdad? está sencillito ¿no? factorizar hay que recordarse los métodos tenemos que recordarnos los métodos de factorización entonces hay que manejar eso pero ahora vamos a ver el caso cuando hay que racionalizar ¿ok? cuando hay que aplicar racionalización entonces bueno vamos a ver el caso de racionalización vamos a buscar aquí uno sencillito para hacer pam 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 mientras tanto mientras tanto ¿qué esperamos? a ver ¿cómo podemos factorizar? bueno ¿cómo podemos resolver este límite? vamos a empezar con ejercicios ejercicios de repaso necesito que usted factorice esto muchachos lo resuelve el límite cuando x tiende cuando x tiende a menos 2 de la siguiente función x a la 3 más 8 y abajo tiene x más 2 voy a indicarle varios ejercicios porque te lo planteo ¿ok? buenas tardes ¿cómo están los que están llegando? ¿cómo les va? estamos repasando muchachos estamos viendo los casos no giramos no a usted hacerlo por favor no hay un esfuerzo ¿Veraú? ¿Me logras escuchar? ¿Veraú? 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 Muy bien. Muy bien. Disculpe, buenas tardes. ¿Veraú? ¿Qué tienes problemas ahorita en el internet? Sí, tuve un problema. ¿Ya lo solucionaste? Sí. Gracias. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ajá. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿En cuál, profe? ¿En la primera? ¿En la una? En cualquiera, en que tú quieras. En la una. ¿Tú eres feliz? Yo soy feliz. X. Igual, se factoriza en todos. Igualmente en todos se factorizan. Claro, claro, porque te da todo cero sobre cero, ¿no? Entonces, este... X, X más 4 y X más 2. ¿Aquí arriba? No, 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 no. Este... ¿Segura? Piénsalo bien, piénsalo bien. Ese ejercicio tiene una caída. Porque ese... El de arriba está al cubo y el otro no está. Claro. Entonces sería... Pero no se podría poner X más 2 y de ahí otro X más 2 por otro X más 2, ¿no? Acá hay un truco, muchachos. Acá hay un truco. Yo me recuerdo este caso de factorización para que tengan ahí directo. Para que lo tengan ahí ya por su casito. Usted tiene, por ejemplo, X al cubo. Y aquí más un número. O sea, un número obviamente al cubo. Obviamente el 8 es 2 al cubo, ¿no? Eso es igual a qué? Al producto de X más A. Producto de X más A. Por... ¿Por quién? Por esto mismo. X cuadrado. Menos... ¿Menos qué? 2X más A. Y si aquí en este caso ustedes sale aquí menos, aquí va a cambiar aquí a más. Y aquí a menos. ¿Ok? Ese es todo, digamos, que el truquito que tiene que tener? Entonces, ¿cuál te lo dice? Pero aún, ¿cómo vas? ¿Estás desarrollándolo ya? Sí, profesor. Recién me voy a recuperar, ¿no? Pero, ¿en la A se pone el 8? En la A, no. El A, el A es ya el número... La potencia, ¿no? Claro. O la potencia. Eso sería 2. Claro. Al final me quedaría solo X al cuadrado menos 2X más A. Porque se va con el... Correcto. Correcto, correcto. Muy bien. Entonces vamos a que ahorra, ya que valiente ya está haciendo. Entonces, ¿qué está viendo es lo siguiente? Usted dice, bueno, sencillo, profesor. Yo sé que este ejercicio me da al final 0 sobre 0. Entonces me toca factorizar el numerador. Factorizo el numerador, me queda entonces X más 2. Porque la raíz cúbica de 8 es 2, por X al cuadrado menos 2X más 2 y eso sobre X más 2. Simplificando los denominadores, con el denominador y el numerador, y al final solamente está quedando que su límite va a ser cuando X tienda a menos 2 de este señor. Y si usted reemplaza, ¿al final qué le queda? Eh, 4, 4, me queda 2 nomás, porque se... Ah, no, 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 espérate, espérate. Cuidado, este sería 4, 4 menos por menos 2. No sería menos, no sería menos, menos, menos 4. ¿Protemos aquí menos 2? Sale 10 creo. No. Vamos a verificar eso, a ver si es verdad, si es mentira. Menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 4. No. 4. 4. 4 positivo, muy bien. Menos por menos más, más. Ajá, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Más 2. Más 2. Más 2. Claro que 10. Claro que 10. ¿Complicado esto? Pero un detalle, a ver si está todo claro. Las actualizaciones, sí, 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 sí. Güey, 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 ya va. Este producto ya, me equivoqué aquí, ya va. Aquí abajo ya va, muchachos, una equivocación. Este producto aquí al final, este que le va a dar del último cuadrado. Aquí tuvo un pelón yo. Este acá. Aquí hay que darle el problema. En la fórmula que está ahí, que es a más, perdón, x más a, por x más 2 al cuadrado, x al cuadrado menos 2x. Ese 2x es a por x, en sí. No, sería 2 por x, 2 por x. Y aquí tienes más, más. O sea, en toda fórmula es 2. Sí. ¿No es a por x? No. Bueno, ya, ok. Todo, tienes que tú como a. Es que, por ejemplo, yo me acuerdo que es x al cuadrado menos ax más a al cuadrado. x al cuadrado más a al cuadrado menos... No, más ax. O sea, ax. No es 2x, es ax. Ax. No recuerdo, pero la podemos demostrar, no te preocupes. La podemos demostrar. Esto podemos hacer por Rufín. Podemos hacer por Rufín y que no le hemos hecho caer Rufín, pues se vamos a decir. Ok, pero de igual manera, aquí al final te va a quedar 2 al cuadrado, y al final, aquí en realidad te queda eso. 4. Y esa sumatoria al final te da 12. Y vamos ahorita a comprobar ese resultado. Ok. Este, chévere, sencillito. Y ahorita vamos con el ejercicio 2. ¿Quién hizo el 2? Está sencillo. ¿Cuánto les dio el 2? 0 sobre 0, ¿no? ¿Puedes factorizar aquí arriba? Sí. De x. X. Y menos 5. Más 5. Vamos a verificar eso, a ver si es verdad. Entonces, el ejercicio 2, este es el 1. El ejercicio 2 se factoriza y te queda x cuadrado. Bueno, x de una vez, menos 5, por x más 5. ¿Cierto? Sobre 5 menos 5. 5 x. Ajá, pero ¿hay términos iguales? No. Ah, se multiplicaba por menos 1, creo. ¿Cuál? ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de arriba o lo? Es indiferente. La idea es que tú lo que vayas a hacer, lo hagas bien, ¿ok? Si tú cambias el de arriba... Si se pone arriba, también se le pone abajo. No. No. No, o sea, me estoy diciendo. Tú puedes sacar factor común negativo arriba o sacar factor negativo abajo. ¿Qué quieres hacer? Arriba. Arriba, ok. ¿A quién quieres cambiar de negativo? ¿A quién? ¿A este o a este? A la y. Ok, entonces, a este vamos a sacar factor común negativo. Por 1. Entonces, claro, te va a quedar como si fuera menos paréntesis. Este 5 que estaba negativo pasó a ser positivo. Menos x. Y aquí te va a quedar igual. Más 5. Más 5. Sobre, ¿sobre qué? x menos 5. 5 menos x. 5 menos x. Y se va. Y claro, se van ahí. Y al final, únicamente te queda entonces... x más 5. Entonces, 10. Menos a... ¿Ah, se queda con el menos? Claro, se queda menos. x más 5. Porque cuenta que el negativo, aunque tú lo sacaste, no se ve el negativo. Porque la reacción toda es negativa ahora. Yo. x más 5. Y al final, al final, te queda entonces que tu límite, cuando x tiende a 5, va a ser entonces de quién? Tiende a menos x, menos 5. Que al final te está dando entonces, menos 10. ¿Listo? Yes. Ok. Ok. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Ya, terminó. Y para finalizar con tu último caso, obviamente te voy a dar 0 sobre 0. Puedo borrar la tercera columna. Y les confirmo que lo que me comentó el chapa, si es verdad, aquí este 2 no es 2, sino es A. La cosa es que me dejé llevar porque la raíz era 2. Aquí en realidad es A. Está bien. Ok. ¿Oíste, chapa? ¿Chapa? ¿Qué fue? ¿Aló? Ok, ¿puedo borrar la tercera columna? Sí. Sí. Listo. Vamos a hacer entonces este último caso, el tercero, para así poder ya entrar en el otro caso. Este último se factorizamos. ¿Cómo podemos factorizar este caso, muchachos? ¿Aspa? ¿Cómo, cómo, cómo? La de Aspa. ¿Meto de Aspa en el numerador? Sí. ¿Factor común, no? Aspa sí. No sé. Yo lo vi ya de Aspa. Creo que podemos sacar primero factor común, ¿te parece? Mira, podemos hacer así como que factor común en el numerador. Y te queda X cuadrado menos 5X y más 6, ¿no? Más 6. Ajá. Y todo eso sobre X menos 3. Y ahora sí puedo decir como, dice, ¿sabes Aspa simple, no? Si haces Aspa simple del numerador, ¿qué te queda? ¿Qué te queda, si haces Aspa simple? X más 2. ¿Dos números que multiplicados tienen 6, pero que suman los restos tienen 5? 3 y 2. Claro, 3 y 2. Pero para que te vean aquí negativo, el menos 5, tiene que ser ni menos ni menos. Y al final puedes simplificar. Acá y acá. Y al final entonces te queda tu nuevo límite, reescrito de otra manera. X. Claro, entonces tu límite, tu límite, cuando X tiende, en este caso, a 3, creo que era a 3 de X por 3 menos 2. Bueno, X menos 2. Al final, ¿qué te está quedando? Bueno, 3. 3 veces. Por 1, 3. 3. Listo. ¿Complicado esto? ¿Un poquito? Creo que no. Ya, listo. Sencillo, ya murió. Ya murió este caso. Perfecto. Ya lo demás. Ahora, lo que nos queda restando, muchachos, es el caso de infinito sobre infinito. Eso lo vamos a ver de una vez. Hasta aquí alguna duda, Chapa, te confirmé que lo que me has comentado sería cierto, era que era por A. La cosa es que me dejé llevar por el 2. Entonces, vamos a hacer ahora el caso de infinito sobre infinito. ¿Puedo borrar la primera y segunda columna? Se puso mina. Sí. Ok. Espera, espera, espera. Ahora, vamos con el caso. Ya hicimos determinación infinito sobre 0 sobre 0. Lo damos con indeterminación de infinito sobre infinito. Ok. Muy bien. Uf. Muy bien, muchachos. Este caso es bastante, pero bastante sencillo. Bastante, pero bastante sencillo. Y hay que tener en cuenta aquí un par de cosillas. A ver, para empezar aquí. Algo muy pequeño. Entre algo muy grande, ¿cuánto da? Algo muy pequeño entre algo muy grande. ¿Cómo? Pregunto. Algo muy pequeño entre algo muy grande, ¿eso cuánto va a ser? Algo muy pequeño entre algo muy grande, ¿eso va a atender a qué? Algo muy grande. Algo muy grande. Algo muy grande, porque... A ver, si usted quiere repartir un pollo a la brasa. Ya. Entre todo el mundo. ¿A cuánto le va a caer? No se puede. Vamos, ¿cómo que no, Chico? Un pellejo. Ajá. Ajá. 50.000 partes. Exacto. Algo pequeño. Eso va a atender a casi cero, ¿no? A casi cero, ¿sí? Tú tienes algo pequeño entre algo muy grande. ¿Cuánto usted puede dividir? No, no sé. Usted haga, no sé, uno entre, no sé, cinco millones, no sé. ¿Cuánto le da? Casi que tiende a cero, ¿sí o no? Entonces, vamos a recordar aquí. Entonces. Algo pequeño, entre algo muy grande, tiende a cero, ¿ok? No es que sea cero, tiende a cero. Pero vamos a indicarlo como cero. Y venimos en caso como que el pollo, un pollo a la brasa, un pollo a la brasa, entre todo el Perú, todo el Perú. Como dijo Valiente, un pellejito. Algo sumamente chiquitito. Ahora, ¿qué pasa si hacemos sentido contrario? Algo muy grande, entre algo... Fácil. Ahí sí es fácil. Algo muy grande entre algo muy pequeño. Va a salir algo muy grande. ¿Quién está de acuerdo con ella? Con Valiente. Yo creo que sí, ¿ah? Porque, mira, cinco entre uno es cinco. Ah, claro. Si lo haces en sentido contrario. Si yo te digo, por ejemplo, 20 mil pollo a la brasa para Valiente. No, 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 o sea, tiene para, no sé si toda la vida, pero es una cantidad muy, 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 muy grande. Entonces, fíjense, vamos a tener aquí dos casos, muchachos, que cuando tengamos una cantidad muy pequeñita. Sí, yo también le extraño. Somos dos. Entonces, cuando tengamos una cantidad muy grande entre algo muy pequeño, va a tender a infinito. Vámonos. Y cuando tengamos una cantidad muy grande entre algo muy pequeña, va a tender a infinito, ¿ok? Es como si tuvieras un kilo de azúcar entre una hormiga, le va a tender mucha cantidad, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí el sentido contrario. Vamos a poner aquí algo, 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 algo muy grande, algo muy pequeño, tiende a... Ok, vamos a hacer un par de ejercicios. Pero, profesor, ¿cuál es la técnica? Porque usted me dijo que ahí es la técnica de factorización y racionalización. Que lo vamos a ver después, como sería en el caso de infinitos sobre infinitos. En infinitos sobre infinitos, muchachos, usted debe dividir entre el mayor número de exponentes. ¿What? Sí, explico. Para resolver este caso, debe dividir entre el mayor... Entre la mayor, sí, entre el mayor exponente de la variable. Entonces, vamos como a entenderlo de esta manera. Vamos a colocar un ejemplito sencillo. Vamos a colocar un ejemplo sencillo, nada complicado, para que usted lo pueda entender. Ok, entonces, si yo, por ejemplo, tengo el límite cuando x tiende a infinito. Fíjense lo que vamos a leer aquí. Vamos a leer arriba y abajo. Arriba vamos a tener... x al cuadrado más 5x más 1. Y abajo vamos a tener... Sí, también x al cuadrado. Vamos a tener aquí 5x al cuadrado más 2. ¿Cuál es el mayor exponente de ahí? ¿Cuál es el mayor exponente de ahí? ¿El de grado? ¿Cuál es el mayor exponente de ahí? 5x al cuadrado. ¿Cuál es el mayor exponente? Me dijiste es x al cuadrado, entonces es x al cuadrado. Claro que sí. Pero primero, antes de eso, siempre se sustituye. Se sustituye, ¿qué le va a quedar? Bueno, infinito al cuadrado. Más 5 por infinito. Más 1. 1. Sobre. 5 veces infinito. 5, exacto, 5 por infinito al cuadrado. Más 2. ¿Cuánto le da infinito al cuadrado? Infinito. Más 5 infinito. Infinito. Más 1. Infinito. Luego, 5 por infinito al cuadrado, ¿cuánto le da? Infinito. Más 2. Infinito. Así que, ya tiene el caso en que todo es infinito. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer? Vamos a dividir todo entre el mayor exponente. ¿Por qué me están hablando que es x al cuadrado? Pues sí. Miren lo que usted va a hacer. Todo este señor, usted lo va a dividir cada uno entre x al cuadrado. Y usted va a tener. Aquí arriba va a dividir entre x al cuadrado. Este es el numerador. Sobre. 1, sobre 1, sobre x al cuadrado, de 5, x, más 2. Muy bien. Ahora, vamos a multiplicar a cada uno de ellos. ¿Qué nos va a quedar? x al cuadrado, x al cuadrado, sobre x al cuadrado, voy con el numerador, más, más quién, más 5x, sobre quién, sobre x al cuadrado, más 1, sobre x al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí lo estamos viendo? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Estoy dividiendo cada uno acá. Ahora vamos con el denominador. Me queda 5x al cuadrado, sobre x al cuadrado, más 2, sobre x al cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿podemos simplificar? Sí. Fíjense. Vamos a tener. x al cuadrado, entre x al cuadrado, ¿cuánto me da? x al cuadrado, entre x al cuadrado, ¿cuánto me da? 1. 1, muy bien. Tú ves que me da 1. Aquí se queda, si le quitas una x, y le quitas aquí a esto la x, te quedó 5 sobre x, ¿ok? Y esto me quedó 1 sobre x al cuadrado, así que queda así. A ver aquí abajo, ¿qué me quedó? x al cuadrado, sobre x al cuadrado. 5. 5, ok. En cambio aquí esto me quedó igual. 5. Dime, dime. Ah, se parece el de... No, no, no olvídalo, olvídalo, olvídalo. Ok, 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 ya lo olvidé. Ahora, vamos a reescribirlo para que usted me pueda decir, profesor, ya sé lo que queda. 5 sobre x, más 1 sobre x al cuadrado, sobre 5, más 2 sobre x al cuadrado. Partiendo de este principio, aquí, sin a sobre infinito, tiende a 0. 5, que es algo muy pequeño, entre infinito, ¿cuánto me va a atender? ¿A cuánto? ¿Cómo, profesor? Este número 5 sobre x, pues sabiendo que x es infinito, ¿cuánto va a atender este resultado? ¿A cuánto va a atender? Partiendo de este principio. ¿A 0? ¿A 0? Entonces, esto tiende a 0, muy bien. ¿Esto cuánto va a atender? ¿A 0? No, ese no. ¿A 0 también? Porque es 1 sobre infinito. ¿A 0? ¿Este cuánto va a atender? ¿A 0? 0, mira, 0. Entonces, ¿cuánto te lleva al final? Cuidado, ¿1 sobre? ¿1 quinto? Claro, ahí está, 1 quinto. Entonces, este resultado al final te da 1 quinto. 1 sobre 5. Ya, listo, entonces tú dices, bueno, el límite, cuando x tiende a infinito, te da 1 quinto. 1 sobre 5. El límite cuando x tiende a infinito, te queda entonces al final 1 quinto. Y ahí queda. Ahí queda, ya. Entonces, no es que sea complicado, fíjense, ¿qué es lo que hicimos? Tenemos una expresión, reemplazamos, nos dio infinito sobre infinito. ¿Después qué hicimos? Buscamos el mayor exponente, en este caso el monomio. Y dividimos cada una de las expresiones entre esa cantidad. Simplificamos, después como que reemplazamos, y nos dio este resultado. ¿Ok? ¿Seguros? Sí. Creo que sí. Uno más, uno más. Una duda, una duda. Dime. Ese 1 sobre x al cuadrado. ¿No se pudo haber simplificado con el x al cuadrado de arriba? ¿O no? Porque están en paréntesis, ¿verdad? No. Arriba, arriba. Ah, arriba. Arriba. Vamos arriba. Sí, ahí. ¿No se pudo haber simplificado? No, no, porque está con el paréntesis. Sí se puede simplificar, pero ¿qué sucede? Recuerda que quieres dividir entre el mayor exponente. Entonces lo coloque aquí para indicar que eso se va a dividir a cada uno de ellos. O sea, lo coloque aquí para poder distribuir. Esto fue lo que hice. Para que se lo subieran. ¿Ok? Con cada uno. Ok. Esta fue la finalidad. ¿Ok? Bueno, nada, muchachos, si ya voy a colocarle nada más un último ejercicio para ustedes. A ver que se lo pueda hacer tranquilamente. Y lo hacemos ya una vez, lo terminamos ahorita. Para que así lo termine. El límite. Vamos a poner aquí el límite. El límite cuando x tiende a infinito de x a la 3 más 2. Bueno, aquí sería 3. Sobre 5x menos 8x al cubo. ¿Qué hacemos ahí? Díganmelo cantando. Estamos quedando cantando. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en este ejercicio ahora, muchachos? ¿Nada? ¿No hacemos nada? ¿Sustituimos? Ok, sustituimos. ¿Cuánto nos dio? Infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito. Listo, ya. Ahora, ¿qué hacemos después? Entre x al cuadrado. Ajá. ¿Entre x al cuadrado? ¿Entre x al cuadrado? ¿X al cubo? Claro, entre x al cubo. Claro, entonces usted va muy bien. Tranquilo, no te preocupes, hombre. Nosotros nos equivocamos. Dividimos cada uno de los términos entre x al cubo. Entonces vamos a colocarlo aquí así. Entonces lo colocamos. Vamos a hacerlo poco a poco, muchachos. Vamos a ver. Ok, 3x al cubo entre x al cubo más 2x al cubo. 2x al cubo. Correcto. Sobre. Sí. ¿Vieron que el procedimiento es como... Sobre el cubo. Claro, el procedimiento es sencillo. El mayor, ¿no? Claro, el mayor, correcto. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Ahora, entre x al cubo. Entonces, aquí vamos a borrar... Voy a borrar la primera parte para terminarlo. Sí, profe. Mírame. Entonces vamos a... Entonces, vamos a borrar todo esto. Entonces, ¿podemos simplificar? Sí. Entonces, si simplificamos, se va, se va. Aquí se va y se fue. Aquí también se fue y se fue. Entonces, ¿al final qué te quedó? Tu límite cuando x tiende a infinito. ¿De quién? De 3 más 2 sobre x al cubo. ¿Sobre cuánto? 5. Ajá, 5. Sobre... Sobre x cuadrado. Menos 8. Ahora, si usted era en plaza. Aquí, algo muy pequeño entre algo muy grande, tiende ¿cuánto? A 0. 5 entre infinito, eso tiende a... 0. 0. Entonces, ¿qué fue lo único que te quedó? 3 sobre menos 8. Listo. Eso es todo. ¿Complicado? No. Listo. Ya con eso, cerramos, muchachos. Ya usted, si desea, puede hacer un par de ejercicios. Por eso, empezamos de aquí. Chévere, ¿alguno algo hasta aquí? Entonces, 0 sobre 0 se factoriza y se racionaliza. No hay poquito tener racionalización. Se deben practicar y tienen que revisar racionalización. Luego, cuando tengamos infinito sobre infinito, se divide entre la máxima potencia, ¿ok? Cuando tengamos infinito sobre infinito. Así que, nada. No me despido sin antes agradecer a cada uno de ustedes. Gracias a usted, gracias a Andrea, gracias a Andrés, gracias a Brenda, gracias a Carlos, gracias a Anel, gracias a Anel, gracias a David, gracias a Gine, gracias a Yasef, gracias a Jemima, gracias a José, gracias a Lucena, gracias a Moite, gracias a Nicol, gracias a Paola, gracias a Rubén. Y... Gracias, Suseti. Y última, pero no menos importante, gracias... Yo digo... Gracias, Verón. Muy bien, muchachones. Que tengan feliz semana. Y nos vemos, nos vemos, ¿ok? Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor.